Escritores de la Casa es una actividad desarrollada en conjunto entre los docentes y estudiantes del Plan Lector de la Universidad de La Paz y la Casa del Libro Total. Dicha actividad busca el reconocimiento de los diferentes escritores de Barranca Bermeja. La actividad en asocio entre la Casa del Libro Total y el equipo de Plan Lector de Unipaz es para presentar y conocer la trayectoria y aquellos escritores barranqueños que posiblemente nos conozcamos y es la oportunidad para que se le conozca en comunidad. Bueno, Plan Lector es una unidad o una delegación que se creó hace unos años atrás con el objetivo de apoyar a los estudiantes de Unipaz en todos los procesos de lecto, escritura, expresión oral, preparación para pruebas a ver, comprensión de lectura, etc. como equipo de apoyo. El mensaje es que aprovechen un equipo de apoyo que les brinda Unipaz bajo la dirección de la profesora Paula Carmenza López. Es la oportunidad para que en todos los trabajos escolares, llámense proyectos de grado, llámense diferentes tipos de escritos, puedan los estudiantes recibir orientaciones y todos sus trabajos tengan una mejor calidad y mejoren en esos procesos de lecto, escritura que tanto se necesita hoy en día. Con el objetivo de incentivar y apoyar todos los procesos de lecto, escritura en los estudiantes, se creó este equipo para beneficiarlos de tal forma que se orienten en el desarrollo de sus actividades académicas y de su vida cotidiana. La Asociación de Comunicación Social Plan Lector nos aporta a nosotros que es una carrera que tiene que tener un marco teórico bastante fuerte para conocer las temáticas más importantes en todo lo que tiene que ver con filosofía, con la carrera que estudiamos, con el contexto de región. Y el tener el contexto, el conocimiento y el marco teórico, el autor, el libro y todo eso nos da bases para nosotros desarrollar nuestra carrera y poder intervenir en las distintas líneas de trabajo que nosotros desarrollaremos cuando seamos comunicarios sociales ya titulados. Porque son un apoyo fundamental para la formación de nosotros como comunicarios sociales y de todos los demás estudiantes de las demás carreras y las escuelas que existen en la universidad, porque nos dan las bases bajo las cuales nosotros vamos después a ejercer de la mejor manera nuestra profesión. Docentes, administrativos y estudiantes aprovechan estos espacios para el enriquecimiento de sus procesos de lectura, escritura y expresión oral.